Absuelven a los dos policías en el caso de los dos jóvenes cuya muerte originó violentos disturbios en París en 2005. El tribunal de Rennes ha decidido que los agentes acusados de no prestar socorro no eran conscientes del peligro que corrían los adolescentes. Estos, tras una persecución, se refugiaron en un transformador eléctrico donde murieron electrocutados. Hay un problema más general. Cuando el primer ministro habla de apartheid social refiriéndose a los barrios periféricos, ahora no me gustaría que tengamos que hablar de apartheid judicial en el seno de ese apartheid social, dice el abogado de las familias de los jóvenes. Mis clientes, comenta el abogado de los policías, tienen la íntima convicción desde el primer día que no cometieron ningún error ni delito. Aquel drama cuya saga judicial aún no ha acabado fue seguido de violentas revueltas en numerosos barrios periféricos de París durante tres semanas. Revueltas alimentadas por toda una serie de declaraciones contradictorias y medias verdades por parte de las autoridades y del entonces ministro del Interior, Nicolás Sarkozy, que luego fueron desmentidas por los jueces de instrucción.